¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compartan porque estos tres grupos los voy a crear Y respectivamente Voy a dejar a mis listadores Mientras que creo más grupos Para que la gente tenga Los respectivos stickers, ¿no? Y nada, gente, es todo Me ayudó bastante suscribiéndose Y compartiéndonos el video Lo que yo dije otra vez Y nada, nos vemos en el próximo videazo